No los voy a atender. No los voy a atender. No los voy a atender. Yo tengo atención. Yo me estoy atendiendo. Por eso, no los voy a atender. No los voy a atender. ¿Y qué? Cálmense o no los atienden. Cálmense o no los atienden. Sí, grábalo. Grábalo para que yo lo utilice con el MP de cómo se están poniendo ustedes. Porque se llama... Por eso. Se llama botín. Y se va directo a la mate. Están golpeando, están gritoneando. Y yo tengo gente aquí que estoy atendiendo de la universidad. Y a ustedes no los tengo yo citados. Yo no los tengo a ustedes citados. Por eso. Pero los voy a atender, pero se van a esperar. Porque yo tengo ya citado a alguien que viene de la universidad. Yo nunca he dicho que no los voy a atender. Pero empiezan a gritonear. Y quieren venir ustedes a que se hagan como ustedes quieran. Se equivocan. ¡Por eso! ¡Ese no es mi pedo! ¡Ese no es mi pedo! No estoy ocupado. No me estoy rascando las pelotas. Estoy atendiendo gente. Yo le dije para evitar eso. No hubiera sido mandado a torneadoras públicas. Ayer. Porque quedó ese comprometido. Yo le avisé a la gente. ¿Para qué viene? Para los dijeros. Para los diarios de obra. Un días, lo decía. La explicación de estas pelotas.